En el marco del camino a los 50 años de la UNCE y a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, se llevó adelante un encuentro nacional de danza folclórica en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria. El décimo encuentro nacional de danza folclórica para adultos, con 19 delegaciones del interior de nuestra provincia y del resto del país. El objetivo fundamental es la confraternidad, el compartir nuestras danzas folclóricas argentinas y cada delegación con sus danzas regionales y con sus producciones en danza. Toda la regionalidad, toda la amplitud de la diversidad que tienen nuestras madres de ciudades, desde el aprovechamiento de los recursos naturales, a través de todas las delegaciones que vienen de distintas partes del país. Nuevamente, creo que la palabra gracias nos va a quedar pequeña por todo el apoyo brindado, sin el cual, tanto desde las autoridades provinciales como institucionales, a través de esta prestigiosísima Casa de Altos Estudios, para nosotros con la directora hubiera sido imposible llevar adelante este décimo encuentro nacional de danzas folclóricas haciendo patria. En el Salón Auditorio del Complejo Edilicio Jardín Botánico 11, la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales participó de un acto por el Día de la Ingeniería Forestal. En dicha oportunidad, se reconoció a profesionales y a estudiantes. Asimismo, se entregaron distinciones a quienes se adhirieron al sistema jubilatorio en reconocimiento a su compromiso y valioso aporte con la facultad a lo largo de su trayectoria laboral. Las autoridades participantes se refirieron a esta significativa fecha y recordaron la historia de la mencionada unidad académica. En este sentido, se brindó un saludo especial a quien estuvo presente en el complejo que lleva su nombre, el ingeniero Lucas Roig. La comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías celebró la finalización de estudios de su flamante ingeniera e ingeniero industrial. Hoy hemos tenido la defensa de trabajo final, con el cual han finalizado dos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, su carrera, los alumnos Lucas Arañarazzi y Trinidad Machuncalde, un trabajo excelente sobre calidad en una industria local. La exposición de ellos ha sido excelente y bueno, hemos tenido un buen marco de público y la verdad que nos llena de orgullo el hecho que la carrera suma dos egresados más en la especialidad. Un desempeño muy bueno de los alumnos y hay una buena expectativa paulatina en cuanto a la cantidad de estudiantes que tiene la carrera. Siempre han tenido muy buen desempeño las mujeres en la ingeniería y en este caso ocurre lo mismo. O sea, la verdad que también nos llena de orgullo de que tengamos dos egresadas mujeres y dos varones. Los días 24, 25 y 26 de agosto se llevará adelante desde la UNCE una actividad de alcance nacional destinada a propiciar la enseñanza del folclore. La Universidad Nacional de Santiago del Estero, junto con la Escuela para la Innovación Educativa, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia y la Academia Nacional del Folclore, estamos organizando el primer Congreso Nacional de la Enseñanza del Folclore. La idea surge para comenzar a dialogar con el sistema educativo, principalmente con docentes de nivel inicial y de nivel primario para el tratamiento de los contenidos para la enseñanza del folclore. Que los invitamos, la inscripción es online, también es gratuito y bajo la modalidad virtual. Es importante la participación de los docentes, en este caso de todos los niveles y de todas las modalidades, pero nosotros vamos a orientar a nivel inicial y nivel primario de todas las escuelas del país de gestión pública y privada, con la asistencia de especialistas en el tema para poder tratar estos contenidos que luego van a ser presentados ante el Consejo Federal de Educación para su tratamiento. Y de esta manera ser incluidos en la caja curricular de las diferentes estructuras a nivel país. Este es fundamentalmente el objetivo, vamos a contar con la presencia de personalidades del tema, estudiosos del mismo en cuanto a las ponencias. Y hay una instancia en donde los docentes, participantes, van a poder exponer sobre esas experiencias pedagógicas didácticas que seguramente están trabajando en las aulas. ¡Gracias!